Música Como ya he dicho en muchas ocasiones, y desde luego no me voy a recadar en absoluto en dar esta opinión que tengo sobre el tema, me niego en redondo a que aquí se imponga el Islam de ninguna manera, porque en mi opinión no es una religión de paz, sino todo lo contrario todo lo contrario, aparte de la humillación que supone, aunque ellas no la reconozcan para las mujeres la imposición del Islam que se está dando en muchos sitios de Europa para mi tierra yo no la quiero Estamos grabando esto en miércoles 15 el martes 14 de septiembre han entrado en Canarias por la isla de Lanzarote y por Gran Canaria casi 400 nuevos inmigrantes Nosotros desgraciadamente tenemos un delegado del gobierno en Canarias que es un impresentable en todos los órdenes, desde el punto de vista político y ha dicho que no nos preocupemos porque ahora Canarias está preparada y uno se tiene que preguntar, ¿preparada para qué? ¿Para recoger a 400? ¿A 1000? ¿A 2000? ¿A 15.000? ¿A 20.000? Este tipo Este tipo que está ahí porque tiene el carnet del PSOE repito, es un impresentable Al mismo tiempo que él dice eso, las ONG que se están haciendo de oro con la inmigración de oro con la inmigración ellas y un conjunto de abogados que están trasteando todos los días con los inmigrantes dicen que no estamos preparados es decir, que para las ONG y para ese conjunto de abogados que están todo el día con ese tema el interés no sería que vengan 400 sino que vengan 50.000 ese es el interés de ellos y los canarios la mayor parte de ustedes, aborregados absolutamente todo el mundo metido en sus casitas y acojonados por lo que pueda pasar en el exterior no hay nada más que ir a la isleta para ver cómo salen del centro que está en la misma y ver lo que hacen cuando salen fuera nosotros no podemos permitir en Canarias que vuelva a haber otra ola 400, solo en un día más todos los que vengan a partir de ahora no puede ser y aquí además la prensa que está al servicio del gobierno de Ángel Víctor Torre que es otro tipo no dice ni mu lo sacan en pequeñas notitas así sin darle importancia cuando tiene una importancia tremenda por muchas razones por la razón demográfica desde luego por lo que se importa con la llegada de estos señores y porque nos cuesta a nosotros un porrón de dinero mantener a toda esta gente y uno dirá, solidaridad ¿solidaridad de qué? no vienen huyendo de guerra no vienen huyendo de enfermedades vienen aquí nada más que los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes muchachos y niños no encontrarán ni un solo anciano en los que vienen en patera o en cayuco ni uno solo luego, ¿huyendo de qué? ¿huyendo de qué? bueno pues mientras todos ustedes permanecen adormecidos y viéndola venir estamos simplemente sufriendo una invasión silenciosa producto de un descontrol inmigratorio extraordinario por parte del gobierno de Sánchez y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre y por parte del gobierno de Ángel Píctor Torre